Ahí la va cambiando Muñoz, Muñoz la juega, la sigue teniendo Juventud que va de la punta al medio, aprontan el disparo o no, van a jugar más atrás. Para John Pinto, John Pinto cambia para Luis Aguiar, cambiaron para Milán, Milán para Tabárez, aprontan el disparo, termina cerrando el carrerino, lucha Aguiar. El árbitro dice que no, y luego le va quedando Atenas con un pelotazo en largo, pica habilitado el taque, que ha tenido la tensión. Se viene Sánchez, va de la punta al medio, la pide por el medio, Tenchera recibe el 10, va a girar el bicho, remate el arco. ¡Gol! 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 De Atenas de San Carlos, notable contra gol, pero tal, para que aparezca el bicho, Tenchera dentro del área, y que de mano a mano con el arquero, y cruce la pelota, y la coloque contra la red, y de esta manera los 4 minutos del segundo tiempo, gana Atenas 1 a 0, ahora sí picó el bicho, Tenchera y encontró el gol, que tanto buscó a lo largo del campeonato, ganan los de Fornán, Atenas 1, Juventus 0. Buena pelota, es primero el Pulpo Pérez, el que abre a la izquierda, para poner a correr a Catriel, y Catriel entiende que el bicho, Tenchera, llega a una mejor posición, lo deja adentro del área, con un pase exquisito, como si fuera él el número 10, y el número 10 es el que se mete al área, y termina picando la pelota por arriba de Rodrigo Rodríguez, cruzándosela, y abriendo el marcador en 5 minutos, para que el Carolina gane 1 a 0. De un área a otra, fue la jugada, lo tuvo Juventud, con una hermosa sucesión de pases, pero, la contra de Atenas fue más letal, apareció Rodrigo Pérez, para jugar contra Catriel Sánchez, la aguanta Catriel, la toca para, justamente, el jugador, Techera, que se saca un hombre de encima, y la pasa por encima del arquero, para poner a Atenas 1, Juventud 0. Sport, 8-90 más, mucho más. Acá la regala increíble, el arquero Rodrigo Rodríguez, le va quedando a Matío Brito, la camisa afuera, van a meter en centro del área, el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡De tiro de San Carlos! El desbordo y el centro, el área para que aparezca él, el de los goles, el goleador Catriel Sánchez, para empujar la pelota, el cordobés termina aprovechando un cierre enorme de la defensa de Juventud de las Piedras, la movieron rápido, lo de Diego Forlar, le metieron en centro, y él siempre está, responde con goles, que llegan desde Córdoba, aparecen por Veros Aires, transita por el puerto, es en Boca, en punta derecha, y llega San Carlos, para un nuevo goles en el campeonato, el tanque Catriel Sánchez, Atenas de San Carlos 2, Juventud de las Piedras 0. Hay momentos para jugar y otros para reventar, y en esta se equivoca Fiero, Rodrigo Rodríguez, deja la pelota corta, le queda Matías Britos, y este lo pone a correr a Andrew Zamorano, que pica por el lateral izquierdo, y cuando desborda termina levantando el centro, Rodríguez, Rodríguez salió a papar mosca, porque ya no le quedaba otra, tenía que tapar esa pelota como sea, y le dejó de dar con libertad para que el argentino, Catriel Sánchez meta, el cabezazo conecte de cabeza, y de esa forma la pelota entra al fondo de la red, y dice que el carolino se pone 2 a 0 arriba en este segundo tiempo. Minuto letal para Juventud de las Piedras, se queda con 10, y encima recibe un gol, una gran jugada, una desconcentración de Rodrigo Rodríguez, que deja larga una pelota, va a la presión el jugador de Atenas, toca hacia atrás para Britos, que después abre al sector izquierdo, para la subida de Andrew Zamorano, que mete un centro a la cabeza, a la medida de Catriel Sánchez, para poner el 2 a 0, y empezar a sellar el triunfo para el ateniense. Sport, 8.90 más, mucho más. Acá meten el pelotazo, el largo, malentendido, la defensa de Juventud, le quedó el bicho, te chiera mano a mano con el arquero, está el tercero, el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Atenas de San Carlos, quedó para mano el bicho, con el arquero Rodrigo Rodríguez, tuvo el tiempo necesario para colocar la pelota, contra la red, mano a mano, mano a mano con el arquero, se desentendió de la jugada Juventud, lo pegó caro, porque aparece el bicho, te chiera, para colocar la pelota contra la red, carateras en 20 minutos, Atenas 3, Juventud de las Piedras 0. Pelotazo de León Arcosta, que pierde la defensa en altura, y producto de esa pérdida, el que aparece es el bicho, te chiera, también aparecía Furtado, aparecía Catriel, ambos inhabilitados, por eso es te chiera el que se termina llevando la pelota, se desentienden de la jugada del delantero y el volante, y por eso el número 10, cuando queda mano a mano con Rodrigo Rodríguez, antes de meterse al área de pierna zurda, termina pegándole con la cara interna de su botín izquierdo, metiéndola contra el palo derecho de Rodrigo Rodríguez, y diciendo que ahora Atenas de San Carlos golea 3, tanto contra 0. No fue un pelotazo de León Arcosta, fue un pase largo para justamente el número 10, fueron dos hombres, Furtado y Catriel Sánchez, ambos inhabilitados, partió habilitado, el número 10 que se fue el que terminó justamente la jugada, con un gran gol, ante la salida de Rodrigo Rodríguez, el tercero para Atenas, prácticamente la lápida del partido. Bueno, después se va a venir el metro palitano de básquetbol, hoy con el partido entre Verde y Rojo y Larre Borges, Corch, con nuestro compañero Tamborini, desde las 19.30 y después a las 22 horas, Colón frente a Tabaré, con el relato de nuestro gran amigo Franco Fernández, y el comentario también en este caso de Corch. Esa será la actividad de los partidos del día de hoy, nosotros seguimos por el más para Darubio, frente a Cerro, va marcando la pelota y la va teniendo Camino Núñez, juegan hacia adentro, el pelotazo, pica habilitado, el bicho Techera, por el medio Catriel, por el cuarto, por el medio Catriel, por el cuarto, Techera por el cuarto, ahora Catriel remata el arco, ¡Gol! 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 Teatira de San Carlos, otra vez el goleador, otra vez de Córdoba los goles, para liquidar el encuentro, para que Ateras se transforme en un equipo serio, se transforme en un equipo que sueña, se transforme en un equipo que quiera lograr el ascenso a primera división, se ilumina, el equipo azulgrana, jugada galáctica para que defina Catriel Sánchez, Ateras de San Carlos, cuatro, Juventud de las Piedras cero. Nuevamente, por izquierda se genera la jugada, el pase largo, para que corra el número diez, para que aparezca nuevamente el bicho Techera, que otra vez se viste de asistidor, que termina metiendo la pelota al medio, y dejando de guapo a Catriel Sánchez, que con el arco libre, solamente tuvo que ponerle la cara interna de su botín derecho, y gritar el gol junto a sus compañeros, cae el cuarto, en la noche del charrube, y es para Ateras de San Carlos. Un golón del número treinta de dos, que apareció solo, sin marca por la mitad del área, después de un gran pase que le pusieron a Techera, y una gran corrida, del chiquito número diez, justamente por el sector izquierdo, centro por bajo, y apareció Catriel, ya con el arco totalmente libre, para poner el cuatro a cero, goleada, gana, gusta y golea. El equipo de Atenas, fue lo último que hizo a Catriel Sánchez, que ya se pone a descansar, en el banco de suplentes, después del gran partido, que hizo en la jornada de hoy. Sport, ocho noventa más, mucho más. Corre por la pelota, Juan de Dios Pintado, sale Freitas, penal, 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 para Juventud de las Piedras, que va por el gol del honor, penal, penal, con sobre Juan de Dios Pintado, por parte de Adriano. Sí, a primera instancia, me da la sensación de que Adriano Freitas, termina tapando bien la pelota, Juan Pintado es el que se mete al área, y se la termina llevando, para mí tapa el primero de la pelota, y después termina chocando con el jugador, no veo penal, a mi gusto, a mi gusto, no veo penal, creo que toca primero de la pelota Freitas. No, no sé qué cobró Jimmy, a tal altura, la noche de Jimmy, la noche de Jimmy. No, no ha sido el día de Jimmy hoy, va a venir el penal, le va a pegar Brian Rodríguez, va a venir el número 9, minuto 37, en el arco, Adriano Freitas, va por el honor, Juventud de las Piedras, Adriano, para escalar, justamente en su rendimiento, y transformarse, ya en una noche redonda, para el equipo carolino, le va a pegar Brian Rodríguez, va a venir el número 9, en el arco, el arquero Adriano, va, Rodríguez, pronto a carrera, remate, gol, gol, de Juventud de las Piedras, Brian Rodríguez, cambia a penar por gol, lo fusiló el arquero, vuelve al tanto el número 9, gana, Antena de San Carlos, ante las 4, Juventud 1, 38 minutos. El del honor, el de decir, bueno, estoy acá, y vine a jugar, y seguí jugándote, tratando de llegar al arco de enfrente, es Brian Rodríguez, el que termina cambiando penal por gol, decide rematar fuerte, al medio, donde generalmente, se tienen que patear los penales, Freitas se la juega hacia la izquierda, se queda sin nada, y por eso, Juventud de las Piedras logra descontar, prácticamente, solo el final del partido, que se pone 4 a 1. Y un gol que va a quedar, para la anécdota, tiene que bajar Jesucristo al campo de juego, para justamente tratar de dar vuelta a esto, le queda muy poco al partido, sentenciado 4 a 1, gana Atenas. Sport, 8.90 más, mucho más.